Bueno, nosotros vamos a dejar también, para empezar la segunda parte, un homenaje musical a un autor que a mí personalmente me ha llegado profundamente leer la poesía de él, es el profesor Gerardo Molina. Entonces, será de ti mi voz y con música compuesta por un músico salteño, el profesor Ramón Gómez Cruz. Así que, empezaremos la segunda parte, para llegar a ti mi voz. Será de ti mi voz, con música, mañecita, en tus ojos, retomando mi alma. Será de ti mi voz, aunque un hombre se lejos, para que lo hay más, aunque parezca vacío para siempre, en los primeros sueños, como una flor, en la cruz de mi estrella, por toda salida, en el libro de esperanza. Será de ti mi voz, aunque un hombre se lejos, cuando más tarde, que me y si nos doga en la cruz de mi estrella, scraño, con música, mañecita, en tus ojos, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos